Bueno Fran, después de varias semanas fuera del equipo por sanción por fin ya se ha cumplido ese trámite imagino que con muchísimas ganas de volver a jugar y defender estos colores Sí, la verdad que sí, la verdad que se me ha hecho interminable la semana y eso que me ha pillado también, la mala suerte, me ha pillado a Ecija pero con muchas ganas y afrontamos el partido con mucha ilusión Vuelve frente a un rival directo, Puente Genil, cuarto clasificado un partido interesante y bonito de volver a jugar Sí, la verdad que sí, es un partido bastante importante también un llamamiento a la afición, que quieras que no es lo que nos empujan y también va a hacer el club, medio día de ayuda del club y le invito a que todos sea aquí una fiesta de fútbol y que nos animen y que se va a sacar los tres puntos ¿Cómo ha fichado el equipo en estas últimas semanas? ¿Dónde has estado fuera? Pues la verdad que el equipo muy bien, el equipo muy bien ya vinieron los buenos resultados, que eso es lo que se esperaba de este equipo y bien, afrontamos el partido ahora que viene para sacar los tres puntos y con mucha ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!